Oh 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 Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo Señores, me encuentro con un icono emblemático de la ciudad y de la provincia de Miche, ¿verdad? Ustedes, Miche, 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 o de otra ciudad aledaña Nos encontramos con Algeni Botella Algeni, cuéntanos, ¿cómo te sientes, manito? Me siento bien, gracias a Dios Gracias a Dios cada día más por la oportunidad que me ha dado para estar con mis clienteras Cada día más mi negocio va para adelante en el nombre de Dios Las clienteras siguen aumentándose cada día más Por haber dado resultados y beneficios a cada cliente Que he comprado este producto Cada día más los clientes andan detrás de ese producto Por su buena fracción y su buen resultado que le ha dado Para eso estamos hoy en día en el nombre de Dios Mientras Dios nos tenga vivo, estamos dando el servicio a todos los ciudadanos dominicanos Que nos apoyan con este producto Antes de nosotros llegar a lo que le da la raíz Que son las botellas ¿Qué fue lo que te motivó principalmente a tú dedicarse a este trabajo tan importante? ¿Qué parte de la magia verde? ¿Qué son las plantas? Esto me motivó cuando yo trataba con la abuela mía La abuela mía ya falleció Ella me daba con todos estos medicamentos Para así ser curativo a la persona Yo era quien buscaba los ingredientes con ella Y ella un día, ella me dice Bueno, fulano, tú tienes que aprender bien Porque el día que yo falle Uno sabe si dentro que tú vas a vivir Porque este es un bienestar para ti y para los demás Entonces yo le dije, bueno Creemos primero en Dios y luego en usted Mi abuela falleció Cuando ella falleció Yo quedé con los libros de ella Que tenía todo tipo de plantas de tierra Como era de vida Yo agarré los libros Y me quedé con eso Un día yo pasé una transgenia ¿Qué te pasó? Pasé por una transgenia Cuando eso yo llegaba a hacer mi trabajo normal Yo traté de hacer Yo inventé ese en eso Yo me vi un tiempo medio atareado Y cuando yo me había atareado Eso me llevó a que Yo me vi pasando por un problema yo mismo ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Una enfermedad tuviste? El problema yo no tenía nunca Ningún tipo de problema Ajá Pero cuando yo trabajaba Yo me Ese día yo Contigo conseguí la tarjeta de la vacuna De la vacuna del COVID De todo el virus Yo Yo sabía ya todas mis plantas Que era curativa Y como todo era Y ese día yo No puse la vacuna No tenía nada Pero contigo si la tarjeta Para caminar en la calle Porque dicen que no tienes la tarjeta No puede entrar en un centro De Público De la situación Un público Sí Yo llegué y me vacuné Cuando me puse la vacuna La vacuna Me estuvo en matar Wow Esa vacuna Yo En el momento Se me sentía bien Después cuando llegó la tarde Yo me sentí que la cabeza Me dio muchas vueltas El mundo se me fue Vi el mundo como muy oscuro Sí Bueno hasta que yo llamé Para que me sacaran Cuando me sacaran Al médico Sí Cuando me sacaron Yo ya cuando llegó Llega el nuevo Se a buscarme Ya yo me afectaba El segundo ¿Para morirte? Para morir Porque la doctora Yo escuché cuando dice Ella Bueno este se está viendo Y este se va Y solamente Dios Dio la oportunidad Para que hoy en día Yo esté aquí Porque yo sabía Que me necesitaba Para ustedes Eso es así Pero lo que Lo que Que Donde entra la botella Cuando te llega Esa vaina Tú entiendes Que fue la vacuna Que te causó el problema ¿Verdad? La vacuna me causó El problema Y de ahí Cuando me llevaron Al hospital En el hospital Me recetaron Una balsa de pastillas Para que yo la tomara Me recetaron Para yo tener que tomar Diariamente Tres pastillas Una en la mañana Una a las doce Y una en las tardes Y como quiera Yo tomaba mis pastillas Y me sentía Que no podía respirar Yo no podía Casi hablar Para yo Tenía que Abrir la boca Grande Y para respirar Tenía que Durar casi una hora Para poder respirar Y cuando yo Te sabe Y cuando comía Me sentía ese ñugo Como ahí En el hueso del estómago Que no me bajaba La comida Y melodía Y yo dije Ya yo estoy cansado De beber zapatillas Y yo dije Bueno, yo no voy a beber De zapatillas más Yo creo que voy a agarrarme De Dios Y voy a hacer Mi remedio Cuando la vieja me decía Que yo Sabía de esto Yo llegué Y hice así Y yo dije Bueno, esto Como quiera Ya yo me estoy combatiendo Y ya yo sé Que yo De esta Solamente Dios Ser poderoso Que me puede salvar Yo cogí Y me cogí para el monte Yo busqué Una balsa de raíces ¿Cuáles fueron Las raíces específicas Que tú buscabas? Yo busqué La raíz Del timacle El marabelía El carillo de tres pies La monana blanca ¿Todo eso tú lo tienes ahí? Sí, la monana blanca ¿Ahí tú lo tienes? La batata de burro Sácalo, sácalo Para ver Sí, la batata de burro Está en botella Ok, ok Está en botella Igual que como esas Ok Esa botella Entonces Yo busqué La batata de burro La china de trigo La china de trigo La boca de jengibre Y el jengibre amargo Y el anisillo Y el saúco Y el usunuco Y el guatapanal Yo hice un caldero De todo eso Cuando yo Para mí Para darle a los demás También Sí Cuando yo me los tome Y me tomo Un jarro de eso De salsa De kilo Yo me los bebí lleno A pocos ratos Yo me siento Me siento que el estómago Me revoltea Y que eso me da Me da como dolorcito Y me revoltea Cuando me dio voluntad De yo echar para afuera Yo eché para afuera Una flema verde Una flema amarilla Y como negra Eso era lo que Y después que yo Boté de eso Yo me hice un hombre Nuevecito ¡Wow! Y ahí Yo empecé Y ahí empecé A comer medicamentos Y dije Yo voy a A tirar esto a la calle Para Después yo le vendía En cuanto eso Yo hice un medicamento Le di a una mujer Que ya tenía Estaba atrasada De sumentación De sumentación Y no le bajaba Exacto Cuando yo le di eso Le vamos a subirla Y una vez Ella me dice Que yo hice Para yo Poder hacer eso ¿Cuál es la botella Milagrosa que tú tienes ahí? Tú puedes enseñársela a la gente Esa botella Que yo contengo Esa botella Esa botella Tiene todos los ingredientes Y me encanta Los ingredientes Que lleva Lleva batata de burro Lleva timacle Lleva maravillil Mercadillo tres piedras Manera blanca Ok Aparte de todos los ingredientes Que tiene Y De todos Cuáles son las enfermedades Que previene Y cuáles son las enfermedades Que cura Esa botella Porque una sola botella No hace toda la fracción Sí Esa botella Cura Es que yo Hay mitos para las personas Esa botella Cura Desde el sinusitis Al patito A la meba A los riñones Baratan las piernas Baratan quites Las mujeres Que no paren Pueden salir embarazadas A los tres días Ya tienen el embarazo Que se puede resolver De una vez Ok Esa botella Los nervios La crisis de nervios Apretamiento del pecho Esos focamientos Igualmente Dolores de hueso Aromatismo Que es astritis Gratritis Los pulmones Y así Todo tipo de enfermedad Que tengan que ver Con la toferina Catarro crónico Infectamiento de epilepsia Cuando la persona Cae con espumas Que ya Hay que levantarlo Esa botella Cura en eso Cura en eso Ok Y esto aquí Que tenemos aquí Este tomo ¿Cuál es la función De este tomo? Álzalo para que la gente Puedan verlo Este tomo es para Señores Discúlpame No es vino a la fuerza Oyeron Él tiene Dentro de Del pote de vino a la fuerza El suplemento Que él preparó ¿Verdad? Este tomo A este le llaman El beberizo Ajá Este beberizo Cura la azúcar alta Puede hacer la azúcar baja La elimina Este beberizo Cura En cien dos tipos De enfermedades Que se llamen Platiniculose Sí Platonferina Dolores de estómago De periodos Dolor menstrual De barata quíter Fibromal Y mioma Y hacen de maestro Y para los hombres En específico ¿Cuáles son los beneficios Que puede tener un hombre Tomándose esa botella Y ese tomo tuyo? El hombre tiene El beneficio que tiene el hombre Para tomarse Este tomo Sí Te escuchamos El beneficio que tiene el hombre Para tomarse este tomo Es que Si tiene infección En la protota Le limpia la protota Si le da brega Para orinar Orina bien Si orina La orina Es amarillable Negrable Projable Insangrable Lo va a poner Que va a orinar Orina Como cuando viene el agua En la llave Y su protota Bata limpia No va a tener Ningún tipo de infección Ningún tipo de problema Y cuando vaya a orinar Va a orinar Normalmente Tu valoría De los tirones Wow Eh ¿Desde qué año Usted viene haciendo Ese tipo de De trabajo? Yo empecé a Elaborar Este tipo de Trabajo Ya puede bajarlo Puede bajarlo Yo empecé a elaborar Este tipo de trabajo Desde Que yo tenía Diez años A la vez De mi abuela Que ya falleció Del 91 Ok Ok Y ya fue la que me enseñó Ok Usted vive Actualmente en Miche Usted es Miche Oriundo es Miche Pero estamos aquí En La Romana Estamos aquí en La Romana Y como tanto Y como tanto la persona La persona ve En este tiempo Tenemos todo tipo De medicamentos En abundancia Ok Otra pregunta importante Que la gente Deben saber Eh Un ejemplo Usted Usted vuelve Volvemos y decimos Que usted es Miche Pero está aquí En La Romana Dando vuelta ¿Cuáles son los días Que usted viene aquí A La Romana Específicamente Para que las personas De aquí Del municipio De Villahermosa Y de La Romana Sepan que usted está aquí Yo Eh Vengo aquí A La Romana En los días Específicamente Yo estoy para dedicar A la persona El día A los 30 Afinativamente A los 25 A los 15 Pero Si me piden los encargos No tengo días fijos Para llevárselos Yo puedo estar en el 6 Con a Tomayor Yo decí Cuando me piden ese encargo Yo cumplo con mi de 20 Yo vengo y se lo trago A esa persona Porque esa es una emergencia Ah Ok Pero que aparte De La Romana Usted va a otro pueblo Voy a a Iguel Dígalo de específico Que usted va a cada pueblo Para que las personas sepan Yo voy a Iguel Voy a Iguel Voy a Iguel Voy a Tomayor Ajá Voy a San Pedro Macorís Y voy a los demás Distritos municipales De Guaymán De Cisipabón Y Guayralo Y los demás Distritos municipales Voy a ver Un bábalo Un tatá En el marcado Ok Y Si una persona Un ejemplo Sufre de los riñones También pueden tomarse El tomo O la botella Que le va a funcionar Si sufre de los riñones Se puede tomar El tomo Le puede resolver La botella Le va a resolver La única De evidencia Que hay ahí Es que la botella Le dura activa Para largo tiempo La botella Le puede durar Hasta 40 años Mientras trato Y que le de Y el cuido Pero el tomo Para beberse Lo de una vez Se la va a terminar Pero la botella Pero la botella Mientras usted la tiene Y le está colocando Ginebra Bina Y miel Le dura 140 años En esta botella Milagrosa En esta botella Ok Número de contacto Para que las personas Puedan contactarse Con algen y botella 809-952-9341 Repítelo de nuevo 809-952-9341 Algunas redes sociales Que las personas Puedan contactarse También contigo Llamame por WhatsApp Llamame por WhatsApp Podemos ver Si tú tienes Algún tipo de medicamento Ahí se puede ver El medicamento Que tengo por ahora El señor Él anda Miren Él anda Con su mochila Él tiene su tomo Tiene toda su cosita Para que Usted No le falte nada Recordando a usted Que estos Son Son las personas Son Son las personas Que eran los doctores De tiempo antiguo Usted sabe Que eso es ahora Que se usa Más la medicina Pero esta medicina Tradicional Que son las plantas Lo que Dios nos regaló Ellos son Los doctores Tradicionales De la medicina natural Algen y botella Señores Para ustedes Miren ahí Miren El envase Para echarle su medicamento Y trae su envase Limpio también Para echarle su medicamento Al que lo necesite Esto es Es que Si usted no puede comprar Una de las botellas Usted se toma un tomo Y él se lo vende a usted Podemos decir los precios ¿Varían los precios? Los precios De la botella Que tengo La tengo A dos mil quinientos A tres mil Y a dos mil pesos Y los tomos Se dedica Desde una botellita De agua Cuatrocientos precios Bueno Cuando él dice Una botellita de agua Se refiere a estos señores Bueno señores Ya ustedes saben Algo más que agrega Manito Bueno Algo más que agregar Tengo para decirle Algo más que agrega Algo más que agrega Algo más que agrega Seguir creciendo Vamos allá Esto es Ghetto Gaga Ay Algo más que agrega Algo más que agrega Algo más que agrega